En esta ocasión vamos a meternos un poco en un DAO, no voy a hablar para nada de cómo se utilizan y todo eso, porque no es mi campo, yo solo los utilizo y todavía me queda mucho que aprender. Pero bueno, cuando me voy topando con algunos efectos o algunos plugins que me gustan, pues quiero aprovechar para mostrarlos y para ver cómo suenan las cosas. Yo estoy utilizando el Studio One, la versión 5, la última, y vamos a trabajar sobre esta pequeña balada que está hecha con piano y bajo y con un toque así, bueno, como un poquito retro, primero, y esto ya está trabajado aquí con sus ecualizaciones del bajo, del piano, y bueno, también el compresor, la reverberación, bueno, está hecha ya todo, todas estas cosas ya las he trabajado. Entonces vamos a escucharla primero así, tal como está hecha, que es corta, y luego empezamos a hacer cosas. ¡Gracias! 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 Bueno, lo que quería trabajar es cómo darle un efecto retro y he descubierto unos plugins que he llamado Vintage y que dan efecto como vinilos. o también como una cinta de cassette, de momento hoy vamos a ver lo del vinilo y otro día con otra pieza pues probaremos el efecto de cinta de cassette que es muy curiosa, solamente aquí la voy a poner un momento para que la veáis, es bonita y muy básica y además es gratis el plugin en cuanto al vinilo he trabajado dos, este que lo voy a poner primero porque es más sencillo, bueno los tengo aquí precargado y además, veis ya se empieza a escuchar, es gratis, este plugin es gratis, es de izotope, ahí lo encontráis en la página web y es gratuito entonces mientras vamos escuchando la pieza vamos a ir viendo los distintos efectos que tiene o los, bueno, quizás explícalos antes un poquito, esto es, aquí han dividido el tipo de vinilo desde los años 30 años 50 60, voy a dar un poco de salida en fin, se supone que es como fueron variando los tipos de vinilos, de acetatos, de compresión, de no sé qué según los, las décadas esto en cuanto, conforme más nos acercamos al presente los vinilos fueron capaces de tener rangos dinámicos más grandes o sea, de mejores bajos y agudos, no todo tan, tan junto ¿no? entonces aquí pues sería cuestión de elegir qué tipo de de sonido o de década queremos, luego eso voy a ir probando muchas cosas luego aquí tiene este es un efecto mecánico hace un ruido de pues de tocadiscos antiguo este de tocadiscos, que yo tuve uno de los primeros, que sonaba así con ruido eléctrico ¿no? me hace mucha gracia pero es cierto que se oía sobre todo cuando no había nada reproduciendo pero estaba el ruido ahí, que es muy feo es mucho más bonito los ruidos estos ¿no? luego además podemos poner ruidos de polvo que es lo que está sonando si le das 100% pues suena continuamente pero así suena más esporádico y aquí le darías un poco el volumen al ruido este bien, el ruido de vamos a poner cero el ruido de scratch scratch son rayajos lo mismo aquí el volumen aquí menos rayajos y aquí más rayajos y este es un efecto de distorsión que pasaba cuando los discos a veces se nos abombaban o empezaban a hacer así bueno, para esto tiene que estar sonando bien, aquí eliges el tipo de sonido sinusoidal o no sé qué que hace este defecto más que efecto está puesto en sinusoidal creo esta barra no le cuesta moverse pero bueno siendo gratis no hay que quejarse luego aquí tenemos otros efectos esto es el disco como funcionando a 45 revoluciones se puede poner a 33 o 78 con lo cual todos los efectos si lo pones a 33 ocurren menos rápidos y a 78 pues más rápidos el efecto spin down es muy claro lo vais a ver pues eso o cuando se nos iba la luz o algo así y el efecto del low field de baja fidelidad bueno, te da un sonido terrible y este es otro efecto de distorsión en fin combinando todas las variables que uno quiera por ejemplo a mí pues siempre es inevitable tener polvo y algún rayajillo el warp la distorsión esa sinuosa ya en en discos que tienen muy mal y un ruido mecánico porque el eléctrico es muy feo entonces esto vamos a cambiar ahora un poco con las décadas prodigiosas a ver cómo cambia y y y y y Bueno, en una década de estas, a partir de los 70, pero que además potencia mucho los bajos, sí que consigue un sonido de vinilo. A ver, ahora por qué no suena. Bueno, vamos a pasar entonces a otro, a otro plugin. Esto lo apagamos. Y vamos a con el de Abbey Road. El de Abbey Road tiene dos versiones, una normal y otra light, que tienen más, la light tiene menos cosas, lógicamente. Esta es la light. A ver si la consigo sacar. Esta es la versión light y esta es la versión normal. Este plugin es de pago. Bueno, yo lo compré y me costó 25 euros. Bueno, es que siempre hay promociones. Hay que comprar dos, te regalar dos y cosas así. Entonces, lo que tienen de diferente es que es toda la parte esta de abajo, que tiene más cosas. Pero bueno, podemos ver esta porque incluye todo lo que tiene esta otra. Cuando compras este plugin, te vienen las dos versiones. Es más sencilla esta, pero también consume menos recursos en la máquina. Entonces, esta, como digo, es de Abbey Road y parece mucho más compleja. Pero bueno, en el fondo es parecida. Todo es parecido. Bien, aquí lo que tenemos es... Esto es para un tipo de conformación que no llego a entender, pero que según esté encendida o no, puede variar todo el resultado. Entonces, es probar cómo vas haciendo. Esto son los dos tipos diferentes de vinilo. El vinilo de acetato, en el lacquer, que llaman aquí. Y el vinilo impreso, que es más moderno. Tú eliges aquí qué tipo de vinilo quieres utilizar. Esto, eliges el tipo de plato. Este es el normal, que se llama de Abbey Road. Y este es el tipo DJ, más moderno. Aquí eliges el tipo de cápsula. Esta es la magnética, Movie Magnetic. Que es una de las más clásicas. Esta es la de coil, de bobina. Y esta es moderna, tipo DJ. Bien, entonces, cuando uno eliges... Por ejemplo, lo lógico es, si quieres elegir un sólido más antiguo, es que no te pongas una cápsula DJ. Te pongas una más clásica y un tocata de los antiguos, por ejemplo. Entonces, aquí lo que tiene es el ruido, lo mismo. Más o menos. Los crackles, que son... Pues eso. Otro tipo de ruido, probablemente por rayajos. Los clicks, igual. Que puede ser aumentar en densidad, para que suelen muchos, o menos. Aquí lo que tenemos es, para aumentar la señal de entrada, que sería más fuerte, más alto. Y aquí la de salida. El drive es un efecto de distorsión, que yo no lo tocaría, luego lo probamos todo. Luego tiene otro efecto aquí, que lo que hace que es, que el brazo, si os fijáis, va cambiando de posición. Y hace que suene el tono de todo diferente. Que ya lo notábamos en los... cuando teníamos los... los tocadiscos. Esto es el efecto para que se pare solo, como antes, en los segundos que uno quiera. Puedes poner aquí 12... no, hasta 12. Más no. Y si le das auto-resume, cuando se hace el parón, vuelve a empezar. Estos son otros distintos efectos de distorsión. El wow y el flutter este, que tienen que ver con... El wow es cuando un sonido tipo FM. Y el flutter es un tipo de sonido AM, de radio. Y aquí lo que hacemos es darle la cantidad y la profundidad que queremos. Más cosas aquí, otras distorsiones que tiene. Y esto es simplemente porque aquí te va marcando el output, o sea, el nivel de salida. O lo puedes cambiar al nivel de entrada. Y luego lo puedes poner en estéreo, o sea, izquierda o derecha. O puedes decir que solo marque el... Pues el uno, el de la derecha. Nosotros lo tenemos en estéreo, así que... A ver, aquí. Y más o menos eso es todo. Entonces, vamos a jugar ahora un poco con cada cosa, a ver qué tal suena. Bien, vamos a trabajar entonces con este. Haciéndolo sonar mientras vamos cambiando. Vamos a elegir este tipo antiguo. Luego lo cambiaremos el otro para probar. Bien, esto es el drive, es la distorsión. Bien, vamos a elegir este tipo antiguo. Esto es como ruido de polvo. Dos clics. Ahora que empiezo otra vez. Tenemos el efecto del brazo. Este crea el efecto FM. Y esto es el efecto AM. Este es el parón, que ya lo vimos antes. Y nos quedan estos distorsionadores. Que son más útiles. Ahora si cambiáramos a otro tipo de... ¿Veis? Es más... Aquí suena más útil. Pues bien, esto además tiene muchos presets. Que puedes tú probar. Y te lo configura todo. Por ejemplo, suena bastante. Suena muy suave. Bueno, y por comparar la diferencia de cómo suena sin nada... Bueno, pues hasta aquí los efectos vinilo. Dejaré una versión sin tocar y otra con algún efecto de estos. Para que se puedan escuchar en la entrada. Y nada... Para algunas ocasiones... Sí que a mí me gusta este efecto. Como me hace recordar, pues toda la época... Cuando yo empezaba con la música. Y ya pasé por todo. Por los vinilos, las cintas y todo. Y otro día, pues veremos el sketch cassette este. Que también está muy bien.